La juventud de las avispas de Santiago de Cuba representa una fortaleza del conjunto. El segunda base de Asiel Sevilla es puntal y por cuestiones de salud hace su debut en la subserie frente a Mayabeque. Bastante bien, ya llevaba un tiempo entrenando antes de empezar, y ya me siento bastante recuperado. No hay 100%, pero poco a poco va entrando cuando vaya avanzando más la temporada. Desde su primera salida en 2017, Sevilla se ha ganado su puesto de titular en la alineación y también a la defensa. De por vida presenta 293 de averaje con 36 dobles, 11 triples y 6 honrones. Pero lo más importante de su labor es lo oportuno de sus conexiones con 160 carreras impulsadas. Yo siempre, a ver, salgo a dar lo mejor de mí, y entonces el resultado sale con el sacrificio, la preparación que uno tiene va saliendo el resultado, y gracias a Dios yo creo que las cosas van a salir bien. En la 63 Serie Nacional su aporte es fundamental en el conjunto dirigido por Edica Jigán García. Roger Sánchez y Brita García Alberteris, Canal Cubano, de Noticias.